muy bien bueno 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 gamers estamos de nuevo en Kina Bridge of Spirits o el primer capítulo hace poquito y vamos a continuar esta cosa extraña maravillosa que por lo que estoy viendo tiene auto guardado con lo cual es bien y nada lo empecé ya en un primer capítulo en el que conocimos a los espíritus conocimos a dos niñitos pequeños que parece ser que también son espíritus a un espíritu malvado que parece no querer que Kina le guíe para avanzar y empezamos a familiarizarnos con los ROT este juego tiene un sistema de experiencia un tanto original en el cual tenemos que ir cogiendo espíritillos y cuantos más tengamos pues mejor como veis el juego es pura magia visual y auditiva la banda sonora ya os digo que es espectacular y nada los controles son muy facilones de aprender muy intuitivos doble salto golpe suave golpe fuerte con el L1 hacemos el pulsito este y lo soltamos ahí apuntamos a los espíritillos para hacer digamos movimientos con ellos y la gracia está en el que tengo en el hombro es ROT el pequeñín y con L3 pues sprintábamos ya nos hicimos al primer boss del juego muy fácil al ser el primero y nos toca uy que pasa aquí nos toca avanzar así que vamos para allá ya era el prólogo lo que jugué lo que jugamos fue el prólogo simplemente así que vamos a seguir vamos a explorar un poquito por aquí a ver que nos encontramos la aldea muy bien esto parece ser uno de esos para romper parece haber varios oh vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Para crear karma, derrota a los enemigos putrefactos, restablece el entorno y busca fruta para que coman tus rotos. Desde el menú mejora, usa el karma para desbloquear nuevas habilidades. Kena puede mejorar sus habilidades básicas e imbuirlas con roto para crear ataques poderosos. ¡Ajá! Mientras corres, pulsa R1 para realizar un ataque rápido embarrido. ¡Qué guay! Y tenemos karma 75. Claro, esto es lo que hice... ya está. Esto es lo que hice en el vídeo anterior, lo del karma, que no sabía exactamente lo que era. Aquí tenemos un espiritillo. ¡Hola, amiguiti! ¿Qué tal? Vamos a abrir. ¿What? Nuevo sombrero Rod disponible. ¡Eh! Aquí están los niñitos. Bueno, ahora hablo con vosotros. Ahí tenemos algo. ¡Ah! ¡Ah! Ahí tenemos algo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esto es muy God of War. Ahí me dan Karma, como veis. Bien. Ah, esto es para ver un pueblo, uno de 24, lo pone ahí a la derecha. Pero oye, ¿esas frutas no se las pueden comer? Bien. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Lol! Es conectado a su espíritu y te ayudará a cumplir tu promesa a los niños. ¡Máscara de Taro! Pulsa izquierda para llevar máscaras de espíritu. Mira a través de la máscara para encontrar tu camino y revelar objetos importantes en el entorno. Las máscaras de espíritu son útiles para encontrar rotos ocultos en el mundo. ¡Máscara de Taro! ¡Máscara de Taro! ¡Máscara de Taro! ¡Máscara de Taro! Otro ratito... Y ahí hay un cofre que no podemos coger. Supongo que habrá que volver a la puerta con la barrera, ¿no? Hey, is that Toro's mask? Maybe you can use it to open this Follow it Maybe it will lead us to Toro Uy, that's it Uy, that's it That's it, guys Don't come with bugs Don't come with bugs Ahí hay un corazón de esos ¿Y esta flor qué es? No parece ser nada ¡Gracias! 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 Correo de espíritu Algo que pertenece a un aldeano Devuélvelo a su casa de la aldea La ubicación está marcada en el mapa Amigo ¡Gracias! 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 ¡Qué guay! No sé para qué sirven esas... Aquí hay uno... ¡Champiñón amarillo! Vale, ahí estaba la flor... ¡Nope! Muchas cosas que explorar y que ver... ¡Nope! 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 ¡Ahí! ¡Hey! Los chicos de Lula lo hicieron. ¡Han hecho otro! ¡Suscríbete! 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 No. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Mini! ¡Saya! ¿Qué es eso? Un boss. Esto es un boss. ¡No! ¡No! ¡Wau! ¡No! 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 ¡Taro! ¿Qué pasó? ¿Qué te viste cuando te metiste en Taro? Taro está aquí, pero se olvidó quién es. Necesitamos encontrar tres reliques para ayudarlo a recordar. El bosque es enorme. ¿Cómo sabemos dónde mirar? Quizás el Sr. Russo nos puede ayudar. Su casa está en ese lado. ¿Dónde podemos ir? Parece que está cerca el punto al cual tenemos que ir. Parece que es explorable. Un poquito explorable sí que es el juego. Y está muy guapo. La verdad que me mola muchísimo. Y creo que es buen punto para dejarlo. Creo que hemos avanzado lo que teníamos que avanzar hoy. Ya en el siguiente podemos ir adelante echando hostias. Pues nada. En el siguiente seguiremos a ver quién es ese Russo. Ya sabemos el nombre de los chiquitines. Se llaman Benny y Zaya. Y nada. Cada vez tenemos más bichitos de estos. Y vamos abriendo más habilidades que usar con ellos. Espero que os haya gustado, gamers. Si es así, dadle like, suscribiros para estar al loro de más capitulitos que vayan subiendo. Y os emplazo a mi canal de Twitch en el que he empezado ya a jugar FIFA. Y han salido ya algunas cositas en sobres. ¿Vale? Por si queréis ver multijugadora mansalva. Y me despido. Como siempre, diciéndolo todo, gamers. Yo os saludo. Este era saltando. Hasta la próxima.